Autoridades del Departamento de Tarija en Bolivia mantuvieron una reunión con el Gobernador de la provincia. Esencializar la invitación para nuestro Bicentenario, el Bicentenario de Tarija es este año, el 15 de abril, y estamos planificando una serie de actos, eventos culturales, cívicos, y en el marco del Bicentenario estamos planificando una reunión de altas autoridades de la SICOSUR, en donde queremos que nos acompañe principalmente el Gobernador de Tucumán, que puede estar presente, él ahora nos manifestó su total predisposición de acompañarnos, de estar presente en Tarija el 14 y 15 de abril. ¿Hay alguno de esos proyectos de la SICOSUR que puede mencionar o que puede resaltar? Bueno, por supuesto, hay el corredor bioceánico que ya se ha estado trabajando en la Comisión de Infraestructura, en la Comisión de Turismo se están trabajando circuitos integrados de turismo, y nosotros en ese marco, por ejemplo, ahora estamos trabajando la posibilidad de la ruta del Bicentenario, que es una ruta que nos permitiría la apertura de una tercera frontera con el norte argentino, y es una ruta por donde el Ejército Unido del Río La Plata llegó hasta Tarija, porque en nuestro Bicentenario, la Batalla de la Tablada, fue librada por Gregorio Arosa de la Madrid, un tucumano que llegó con el Ejército Unido del Río La Plata, y bueno, fue por esa ruta por donde llegó hasta Tarija, entonces para nosotros va a ser fundamental que pueda concretarse esa ruta, y ese tercer paso fronterizo. Y esperamos que a mediados de marzo pueda estar nuestro gobernador acá, nos dijo que podía haber un grupo importante de empresarios, ver la posibilidad de fomentar un intercambio comercial, cultural, entre Tucumán y Tarija, entonces estamos trabajando en ello, ahora vamos a llegar con el desafío de poder concretar este acuerdo, y ojalá próximamente en marzo ya se pueda suscribir.